Seguimos siendo tendencia con los ocho debates históricos, con los más altos ratings en la República Dominicana y en los Estados Unidos por Canal América. Y hoy jueves 21 de marzo, vamos por más, con el noveno debate histórico, con los candidatos a diputados por la circunscripción 3 de Santo Domingo, donde se enfrentan cara a cara. Jaisel González, de la Fuerza del Pueblo, Dulce Quiñones, del Partido Revolucionario Moderno, Cruz María, por el Partido Generación de Servidores, Jonathan Liriano, del Partido Frente Amplio, Benito Martínez, del Partido Opción Democrática y Tracy Quesada, del Partido de la Liberación Dominicana. Noveno debate histórico, con los candidatos a diputados por la circunscripción 3 de Santo Domingo. Otro palo más, del canal que te lleva, los eventos más importantes de la República Dominicana, Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.